¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué día tan extraordinario del día de hoy? ¿Saben qué? Han fracasado nuevamente. Ayuda humanitaria, dale pa' allá, que entró por Brasil, mentira, en Colombia ni una galletica, no tienen chance con nosotros, no pueden con la revolución bolivariana y con la verdad del pueblo, ¿sabiste? Tengo que decirlo rápidamente, miren para ustedes, mi amor y el tiempo y la credibilidad se agota. Tic-tac, tic-tac, ey, ustedes son una champeta sin el peluque, en Guanipa Mato saben de qué estoy hablando. Venceremos. ¡Suscríbete al canal!